En Antioquia, viven según el DANE, 987 mil personas en condición de pobreza extrema, es decir, el 11,49% de los más de 8,600,000 colombianos en ese estado. Sin embargo, en Medellín, durante el último año, cerca de 1,500 familias lograron salir de esta posición. Nuestra cámara ambulante visitó la Comuna 7, Robledo. Allí compartió con uno de los hogares que dejó atrás la precaria situación. Una sola piecita. Ellos y yo teníamos que poner una camita en la sala. Entonces, yo no sé cómo era que nos organizaban esa camita, esa piecita para dormir en la sala. Hasta hace un año, Gloria, junto a sus dos hijos y dos nietos, vivían en una habitación, donde sus ingresos no superaban los 7 mil pesos diarios. Escaseaba la comida, el empleo y la educación. Explica que gracias a las oportunidades de la alcaldía de Medellín, pasó de dormir en un cuarto y dos colchones a su casa propia. Sus hijos hoy trabajan y los nietos están escolarizados. Con el dolor de los años de sufrimiento, Reynel David, hijo de Gloria Inés, a sus 22 años de vida, hoy disfruta de los pequeños placeres que le ofrece la vida. Trabaja para sostener la familia, estudia y sueña con convertirse en empresario. La pobreza no es dinero. Yo, digamos que no estoy en Miami, no estoy en las playas que quisiera estar en este momento, pero lo que yo siento desde la mente es que soy millonario. En Medellín, más de 400 cogestores de familia acompañan cerca de 55 mil hogares en su meta de superar la pobreza desde el programa Medellín Solidaria. Reynel, quien ya aprovechó la oportunidad que le brindó este programa, hoy sonríe y recuerda que fue lo primero que hizo al dejar la pobreza en el pasado. Conocer el mar fue algo indescriptible. Llegar a ver algo tan imponente. Veía eso y yo creo que a mí se los iluminaban como si fuera un bebé viendo el tetero así llegar, como que wow, pues era un sueño que siempre había tenido. Para esta familia, el desasosiego de no tener con qué comer o estudiar es cosa del pasado. Sueñan con ver su negocio ampliado y brindando sustento diario para ellos y, por qué no, para otros habitantes del sector.